Las comisarías de familia, casas de justicia e inspecciones de policía de Medellín retomaron la atención presencial. Luego de cinco meses de prestar sus servicios virtualmente, la ciudadanía puede asistir personalmente a gestionar todos los servicios de justicia cumpliendo con los protocolos. El centro de resolución de comparendos ubicado en la Casa de Justicia del Bosque es una de las sedes que reactivó la atención presencial. Nuevamente retomamos las actividades de manera presencial y las personas que quieran hacer uso del servicio ya pueden acercarse, pero eso sí cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Estas son algunas de las medidas que deben cumplir los usuarios. Cuando la persona llega debe portar el tapabocas para poder ingresar a la Casa de Justicia. Inmediatamente se le hace una desinfección con gel antibacterial o con alcohol en las manos e igualmente se debe hacer una desinfección con amonio cuaternario. Estas son las demás sedes a las que puede asistir la ciudadanía. La inspección 4B de Campo Valdés, la inspección de protección al consumidor, la inspección de protección animal, las inspecciones de control urbanístico en las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La atención se hace en los horarios habituales de cada una de las sedes.